B.J. Fabio B.J. Fabio B.J. Fabio Allí en el suroccidente de Colombia, madre mía, el ejército venía, sacando y matando gente, el ejército venía, sacando y matando gente, pero surgió de repente una muchaca buena, era la Jaco Juárez, viviendo pueblo presente, era la Jaco Juárez, viviendo pueblo presente. Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta en la Jaco Juárez. Para que la cosa se ponga más buena, mueve la cubierta en la Jaco Juárez. B.J. Fabio 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 Gracias.